Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla, Enesia Pérez les acompaña como cada viernes en este su espacio. Pues gracias a quienes nos están viendo ahora en este momento en vivo a través de Teleradio América. Eso es, Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable, pero también tenemos gente que nos están viendo a través de las redes sociales, especialmente en YouTube. También tenemos la transmisión en Facebook, que es simultánea la transmisión de YouTube, pero ahí tenemos la página de YouTube de Edith Febles, donde somos una comunidad que cada día va creciendo y agradecemos su fidelidad recordarle siempre suscribirse al canal, compartir la transmisión, invitar a otros, revisar si su teléfono se actualizó y perdió la suscripción para que esté al día y le lleguen las notificaciones cuando este programa esté en vivo o también cuando subamos los videos. Recuerden que pueden seguir a Edith Febles en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter, Facebook. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas, arroba Ogla Betiza en Instagram y en Twitter. Bien, hoy, 12 de mayo, me alegra poder decir en este espacio, aunque fue una información que se notificó en el día de ayer, que Bienvenido Álvarez Vega, director del periódico Hoy, ha sido seleccionado como Premio Nacional de Periodismo. Premio Nacional de Periodismo de República Dominicana es otorgado a Bienvenido Álvarez Vega. Bienvenido es un periodista de larga data, en mi caso no es de mi generación, no he tenido el privilegio de trabajar con él ni conocerle en persona, pero como siempre decimos, el periodista y el buen periodista, pues, hablan de él, su historia, sus compañeros, sus colegas, la gente que le conoce, los que no le conocen, la gente que le sigue y la gente que ha escuchado de él o por lo menos ha leído de él. Y es lo que en el día de ayer, pues, ha ocurrido. Bienvenido Álvarez Vega ha sido seleccionado Premio Nacional de Periodismo y las reacciones no se han hecho esperar a través de las diferentes plataformas, a través de las redes sociales. Hemos escuchado y visto las reacciones de periodistas que lo conocen y que estudiaron con él, como es el caso de Marino Zapete, Altagracia Salazar y un montón, un montón de gente que ha trabajado y que sabe de la trayectoria de Don Bienvenido, como se le dice cariñosamente. Además de que una palabra que ha sido común y es el denominador también de esta persona que ha sido elegida a Premio Nacional de Periodismo, es que es alguien que ha hecho un trabajo apegado a la ética, a la decencia y sobre todo al buen criterio periodístico. Y eso se pone en evidencia en las páginas del periódico Hoy que la podemos revisar. Usted va a la presentación de ese diario y ve el criterio y configura los diferentes elementos que tiene desde la visión de su dirección hacia los periodistas que están ahí. Así que nuestras felicitaciones para Bienvenido Álvarez, quien también emitió unas opiniones. Y de hecho me permito y quiero compartirlas con cada uno de ustedes y una de las cosas que me llamó la atención en la crónica del periódico Hoy, y es que él decía que se siente como un negro sonrojado. Imagínese usted, un negro sonrojado, lo que puede significar. Pero quiero compartir con ustedes la reacción de Don Bienvenido, precisamente al recibir la información de que ha sido seleccionado Premio Nacional de Periodismo de República Dominicana. Bueno, en primer lugar lo que quiero es agradecer profundamente esta gentileza de parte de los compañeros del Colegio Dominicano de Periodistas y de otros periodistas que formaron parte del jurado y también del Ministerio de Educación. Es decir que, como no, siempre que de alguna manera reconocen el esfuerzo y el trabajo que uno hace, uno lo agradece, aun cuando no lo hacemos con ese propósito. Bueno, en cuanto a su pregunta, es muy difícil esto de definir lo que es el buen periodismo. Lo que a uno le enseñan en la escuela y lo que uno aprende en la vida es hacer objetivos en el mejor sentido de la palabra. Yo creo en la objetividad es ser íntegro en términos personales y profesionales y escribir de tal manera que lo que escribamos edifique a quienes van a leer nuestras informaciones. Después hay muchas arandelas, como decimos, que le podemos añadir al ejercicio del buen periodismo. Un periodista debe ser una persona con los conocimientos más amplios posibles de su tiempo. Por supuesto, también tener un buen conocimiento de la historia, de la historia de su país y saber escribir. No hay un periodista medianamente regular que no sepa escribir. Pues ya ustedes escucharon lo que ha dicho Bienvenido. Definir la función de periodista es dependiendo de la visión que se tenga. Pero sí ha dicho algo claro, es que el periodista tiene la función de escribir y que cuando escribe puede conectar con la gente. Eso es un poco parafraseando lo que ha dicho Bienvenido y reitero que ha sido elegido. Premio Nacional de Periodismo para este 2023. Y es un honor para tanto quienes trabajan con Bienvenido como para la profesión. Los periodistas en ejercicio de la República Dominicana. Bueno, pues que a una persona que se ha definido y ha trabajado apegado a la ética, apegado al rigor periodístico, apegado en tiempos como los que estamos viviendo y que sobre todo es un periodista que se mantiene de bajo perfil. Si ustedes se fijan, muchos conocemos, las caras son muy conocidas de los otros directores de periódicos. Y de hecho a mí me generaba, en cierto momento me preguntaba, pero Bienvenido no es muy común verlo en las actividades o en los espacios periodísticos. Y es una persona que se maneja también de bajo perfil. Pero vuelvo y reitero que su trabajo habla por sí mismo, los periodistas que lo conocen hablan por sí mismo y los directores de otros medios de comunicación pues también han externado su felicitación a Bienvenido por este reconocimiento que le hacen en el día de hoy o de ayer que ya se dio a conocer la información que es un premio que otorga el Ministerio de Educación junto con el Colegio Dominicano de Periodistas y otras entidades que forman parte del jurado que hace la selección de las personas pues a las que se le otorga ese galardón. Que luego en una ceremonia en el Palacio Nacional que es tradicionalmente como se hace entrega pues se le da ese reconocimiento y también se tiene un premio metálico, un premio metálico de un millón de pesos. Pero si uno lo ve desde la perspectiva del trabajo y el tiempo que se han dedicado a esta labor periodística es más un símbolo y creo que todos nos sentimos identificados como han pasado con otros premios nacionales de periodismo con este reconocimiento que ha hecho en el día de hoy el Estado Dominicano a Bienvenido Álvarez que reiteramos que es el reconocimiento a un periodismo ético, un periodismo decente y un periodismo que se apega a los criterios que forman parte de esta profesión. Nuestras felicitaciones para Don Bienvenido, para todo su equipo, para el periódico Hoy que están celebrando desde el día de ayer, sus empleados, todo el que le conoce y los ha llegado de Bienvenido Álvarez Vega en Urabuena. Muchas felicitaciones. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa y al regreso entonces tenemos más de La Cosa Como Es. ¡Gracias!